Vamos a iniciar ya con la programación del programa ¿Qué tenemos para? Tenemos muchísimas informaciones como les dije en el día de hoy Tanto del programa Superate como de Interes Nacional Muchas informaciones que ustedes esperan que nosotros hablemos en el día de hoy Entonces por acá tenemos Señores Que Oigan lo que tenemos para comenzar Más de 3.000 estudiantes Se encuentran En lista de espera En el distrito educativo de Iguel O sea Que todavía no tienen cupo Todavía no están inscritos en la escuela Más de 3.000 estudiantes Eso es solamente en Iguel Yo no sé cómo el Ministerio de Educación va a resolver ese problema Eso es solamente en Iguel Porque eso está pasando en el territorio nacional Entonces hubo un descuido Parece que el Ministerio de Educación no se enteró que cada año aumenta la matrícula en el país ¿Verdad? Yo les recomiendo a los padres que tengan esta misma situación con sus niños Hijos y adolescentes pues que Si no encuentran cupo en las escuelas tienen que dirigirse al distrito escolar de esa demarcación Que ellos tienen la obligación De resolver ese problema ¿Comprende? Incluso ustedes saben Que hay un bono que se llama Un bono pase Para aquellos Que no encuentran cupo De aquí a inicio del año escolar Entonces señores Siguiendo Y pasando ya a los temas sociales Que es lo que más le gusta a la gente que me sigue por acá Tenemos un comentario Que dice lo siguiente Hola Santo Buenas noches Este mensaje me lo mandaron anoche Bendiciones Dice Mi esposo es pensionado Oigan bien Vamos La gente que me sigue en Facebook Está viendo el comentario Dice que su esposo Es pensionado Y que cuando le pagaron El 18 Le pusieron Mil pesos de más Eso nunca le había pasado Le pasó ahora Le pusieron mil pesos de más Y ella pregunta ¿Eso es el bono padre? Bueno Eso no lo sabe nadie Eso no lo sabe nadie Me gustaría Saber Si otros pensionados Que cobraron el 18 De este mes Recibieron dinero de más Me gustaría que Que me lo escribieran por Instagram Esos pensionados que me siguen Entonces señores Y siguiendo Con los temas sociales Se comunica conmigo también Una fiel seguidora nuestra Que dice Buenas Santo Eso fue ayer Fui ahora Y pasé El bono escolar Y me salieron 3 mil pesos Muchas gracias Por las informaciones Me da la gracia a mí Porque Ella no sabía Que lo habían puesto Vio un video de lo mío Y fue y la pasó Entonces Aquellas personas Que anteriormente Recibían el bono escolar Pues nosotros Les exhortamos Que si tienen La aplicación Mío Que se verifique Y si no tienen Mío Del banco de reserva Que lo que tienen Es la blanca Pues que pasen Por un comercio Y a ver si tienen Su bonito escolar Por ahí Si recibían El bono escolar Anteriormente Porque lo pusieron Antes de ayer Y hoy es Viernes Viernes 26 ¿Verdad? Les recuerdo Que tienen que Suscribirse al canal Lo que todavía No lo han hecho Señores Vamos A tratar Un tema Picante Y un tema Delicado Vamos a ver Cómo vamos por acá Por la transmisión Repito Tema picante Y tema Delicado En estos Momentos Y como dice Un conocido Mío Resulta Y viene El caso Que Moda Moradores De Cotuí Señores Les voy a leer El titular Se los voy a presentar A la gente Que está en YouTube Estoy presentando Imágenes Señores A la gente De Facebook Yo también Se los voy a subir Pues como decía Anteriormente Escuchen bien Moradores De Cotuí Oigan bien Dicen Denuncian Mal manejo Y saqueo En el programa Social Súperate Eso no lo estoy diciendo Yo Esos fueron Unos Comunitarios Y junta De vecinos En Cotuí Por acá Le vamos a poner Más Imágenes Que decidieron Reunirse Para reclamar A la Administradora De sus Cielos Sociales Y Y a Súperate Y el Gabinete De Políticas Sociales Que también Tienen que ver Con esto Se reunieron Para reclamar Fondo Insuficiente Lo que está Pasando Es grave Tengo más Informaciones Con este Mimo tema Yo vengo Denunciando Esa situación Desde hace un Tiempo Las autoridades No hacen Caso Ayer fue que Pusieron un Comunicado Y un aviso Que yo en breve Se lo voy a leer Pero primero Les voy a dar Las informaciones Escuchen bien Un grupo De amas De casa Porque eran Todas mujeres Las que Fueron a reclamar Junto A junta De vecinos En el Distrito Municipal De Angelina En el Municipio Cotuí De la Provincia Sánchez Ramírez Denunciaron Supuesto Saqueo Ustedes Escucharon Supuesto Saqueo Y mal Manejo En Supérate Señor De eso es que Yo vengo Hablando Todos los días Yo estoy Hablando De ese Problema Todos los días Les voy a decir Una cosa Eso es En Cotuí Que ellos Decidieron Un grupo Verdad Vamos a reclamar Un grupo Solamente En un barrio Pero este problema Está pasando En el país entero Y yo no entiendo Lo que está sucediendo La gente Como que está Muy tranquila Últimamente Ese problema No es solamente De Cotuí Eso es En el país Entero Y ellos Hablan de Saqueo Y mal Manejo Eso es lo que Ellos creen Y también Lo que yo creo No es solamente Ellos que lo creen Yo también Lo creo Creo De supuesto Mal manejo Y la otra palabra No la voy a decir ¿Comprenden? ¿Pero dónde está pasando esto? Bueno La administradora De socios sociales Dice que le está pagando A los beneficiarios Pero el banco No se lo está pagando Y entonces Se está quedando Un dinero No sabemos dónde Y eso es un problema Nacional Para que tengan Una idea Porque es Mucha gente En todo el Territerio nacional Con la misma situación Entonces Como Es La única Revuelta O un pequeño Un pequeño escándalo Que hacen Este grupo De personas Comunitarios De Cotuí Entonces A la administradora De socios sociales Y supérate Respondieron Y pusieron Un comunicado Ayer Que yo en breve Se lo voy a leer Porque supérate Y ayer Tienen que dar respuesta A esa situación O lo que está sucediendo ¿Entienden? Las autoridades Tienen que dar respuesta Pero yo creo Señores Si se quedan callados No pasa nada Si se quedan callados No pasa nada Le voy a leer Primero El comunicado Y aviso De ADE Y supérate Y luego Le voy a decir Otra cosa Lo tenemos Por acá El comunicado Vamos a abrirlo Acá Que dice Lo siguiente Presten mucha atención Dice El comunicado Informamos A la población Especialmente A las personas Beneficiarias Del programa Social De la comunidad Angelina Ay señores Angelina Pero eso está pasando En el país entero Pero fueron ellos Los que se levantaron Fueron ellos Por eso habla De Angelina Solamente Y es un problema Nacional Entonces sigue por acá Provincia Sánchez Ramírez Que ADES Y la entidad Financiera A cargo De esa provincia Sánchez Ramírez Están Investigando La situación Denunciada Se ha comunicado Que ellos ponen Y dice lo siguiente Confiamos En que A la mayor brevedad Este Este impase Estará Resuelto Confirmamos Que la Nómina De pago De subsidio Desde Supérate Fue enviada La nómina Fue enviada No hay ningún problema Con todos los fondos Correspondientes Para este mes Ustedes escucharon Para este mes Pero como dice La amiga mía Nuevamente Resulta Y acontece Que es un problema Eso no es un problema De ahora Lo que pasa Que fue ahora Que un grupo Reclamaron Eso es un problema Que estaba pasando El año pasado Después de un escándalo Se tranquilizaron ¿Me entiendes? Pero volvieron En mayo Pasó lo mismo Junio Lo mismo Y julio También Tres meses Consecutivos Perdiéndose un dinero Que no se sabe Donde está cayendo ¿Comprenden? Porque siempre Hay personas Que dicen Que no le están Pagando los fondos Y que cuando va La administradora De sus ideas sociales Le dicen Que fue pagado Sí señores Le dicen Pero vaya a retirar Porque a usted le pagaron Es lo que le dicen A los Lo que le dicen A los beneficiarios Pero el banco Se está quedando Con el dinero Porque el banco No le está pagando A la gente Entonces Este es un problema Nacional Y yo creo Que los demás Medios de comunicaciones Tienen que hacerse Eco De esto Y yo vengo Denunciando Esta situación Desde mayo Desde que pagaron En mayo Yo vengo denunciando Esta situación Y nadie Hace caso Porque a los pobres Nadie Le hacen caso Ahora bien ¿Cómo le hacen caso? Levantándose ¿Entienden? No hay que hacer Un escándalo No No tiene que ser Una protesta De que Quemando goba No señores Una protesta pacífica Ustedes se reúnen Convocan medios De comunicaciones En las zonas Que estén pasando En diferentes zonas Que estén pasando Y le dicen Miren aquí también Está pasando esto Hagan eso Señores ¿Por qué no Nos podemos Coger de relajo Durante tanto tiempo Por la misma situación? Óigame Yo le dije Que eso dependía De ustedes No de mí Ni siquiera De lo que están Administrando Porque no hay Un interés Al parecer De que esto Se solucione De ustedes Ustedes no ven Como levantaron De una vez Se levantaron De una vez Y pusieron Pero solamente Por esa zona Y es un problema A nivel nacional Que hay Y yo le dije A ustedes Que hay Cosa Que yo no La puedo Decir Por aquí ¿Comprenden? Porque estamos Hablando De muchos Intereses Son muchos Intereses Y uno Y uno No anda Con la seguridad Uno No anda Con la seguridad Necesaria Para estar Hablando De muchas Cosas Por eso Es que yo Nunca digo En donde Estoy Nunca Van a saber Donde yo estoy Comprendo Es posible Que en algún momento Me vean por ahí Pero no me atrevo Porque yo sé Que las cosas Que yo digo Afectan A mucha gente A muchos intereses Mucho 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 Intereses Señores Muchas veces Entonces Siguiendo Siguiendo Con otro tema Que también Son sociales Pero yo espero Que preten Preten atención A lo que le acabo de decir Con respecto A este tema Eso depende De ustedes No ni siquiera De mí Yo simplemente Soy el puente Yo soy un puente Para que ustedes Se mantengan comunicados Es lo único Porque no puedo hacer más Entonces Siguiendo por acá Señores Quiero que sepan Que hoy 26 Viene 26 Hay un operativo De inclusión social Que se llama Como dice su nombre Primero tú Y es en la provincia San Cristóbal Señores San Cristóbal Eso es En el municipio Villa Alta Gracia Distrito Municipal Distrito Municipal San José San José De Puerto Liceo Tulio Manuel E Cestero Y A A A A A A Entonces Señores Así que ya ustedes Saben Todavía tienen Tiempo Y por otro Lado Han cogido Pila de Préstamo Señores Ayer tomaron Préstamo Pero no Se lo puse En la transmisión De hoy Se lo voy a Poner Luego Esto es En la última Legislatura En la última Hora Cuando iban a Hacer a la Legislatura Tomaron Un préstamo Pero también Señores Déjenme Decirles El gobierno Somete Al congreso Un proyecto Para La Comercialización De 52 Terrenos De Estado Ustedes saben Cuando hablamos De comercialización Ustedes saben Que significa Comercialización Venta De terrenos Están vendiendo Todo Están Vendiendo Todo Y cogiendo Dinero Prestado Por un tubo Y siete llaves Como dicen Pero aparte De esto Señores En bienes Nacionales Allá Hay una Situación Terrible En bienes Nacionales Porque Están Están Pagando Terrenos Que no Deberían Pagar Para Compartirse El dinero Si ustedes Quieren Ver Si es Cierto Lo que Estoy Diciendo Vean El primer Video De Martín Esposo En el Día De Ayer En En el Sol De la Mañana Para Hay Muchas Cosas Que yo No se La Paso Por Acá Miren Yo manejo Tantas Informaciones De tantos Temas De Interés Nacional Que Muchos Yo no se Lo paso Por Acá Algunos Yo solamente Le doy Un bitazo Se Lo Menciono Y Punto Pero Hay Muchas Cosas Que Ustedes Deberían Conocer Pero La Gente Que Me Siga Solamente Lo Que Le Importa Lo Dao Y Ustedes Me Disculpan Yo no Quiero Que Que Se Sientan Mal Algunos Porque Déjenme Decirles Que Aquí La 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 Gente Ven En Programa Cuando Están Llegando Los Pagos Cuando El Bono O Cosas Así Para Que Sepan Eso Solamente Para Eso Es Que Me Ven Entonces Cuando Yo Trato Temas Que Debería Ser Más Importante Incluso Que Eso No Ven El Programa ¿Me Entiendes? Aquí Hay Una Situación En El País Hay Una Situación En País Que Es Saqueando El País Están Pero Si Yo Hablo De Eso Dos O Tres Salen Ah Que Tú No Deberías Hablando De Eso Como Que Tienen Que Seguimos Por Acá Pasándole Algunos Detalles De Otro Tema Que Son De Interés Nacional También Quiero Que Sepan Que La Policía Arteana Informó Que Le Dio Pa Abajo Como Decimos En Buen Dominicano A Unos Cuantos Pandilleros Durante Toda La Semana Durante Los Últimos Días Unos Cuantos Pandilleros Principalmente En Puerto Príncipe Que Es La Capital De Artí Y Déjenme Decirle También Ya Que Estamos Hablando De Artí De Manera Rápida Oigan Bien Líderes De Banda Vamos A ver Como Se Está Viendo Esto Líderes De Bandas Rivales Oigan Bien Líderes De Banda Rivales Artianas Firman Tratado De Paz En Barrio Site Solen En Antí Estamos Hablando Del Barrio Más Peligroso El Barrio Más Peligroso Que Tiene Puerto Príncipe La Capital De Artí Los Bandoleros Tenían Conflito Entre Ellos Y Déjenme Decirle Que Ahora Firmaron Un Tratado De Paz Entre Ellos Porque Ellos Tienen Un Enemigo En Común Que Es La Policía Artiana Ellos Se Consideran Que Ellos Son Los Buenos De La Película Señores Ahora Los Malos Son La Policía Tienen Y Ellos Firmaron Un Tratado De Paz Para Que Yo Sé Que Ellos Se Van Estar Tranquilos Comprende Pero La Banda Van A Seguir Funcionando Pero Con Otra Metodología Lo Van A Hacer ¿Entienden? Van A Trabajar Todo En Conjunto Para Que Tengan Una Idea Que Están Tramando En Artí Ahora Los Bandoleros Tienen Que Buscar Otro Método De Actuar Entonces Señores También Ya Esto Tiene Que Ver Con Nuestro País Con Lo Que Se En Nuestro País Dice Dice Que Santo Domingo Norte Charles De Gol Con Hermana Mirabal Repleto De Vendedores Artianos Yo estoy Mostrando Una Foto La Gente Que Están En Facebook En Youtube Yo Estuve Por La Charles Creo Que Hace Como Un Mes Señor Eso Da Pena Eso Da Pena Lo Que Está Pasando Principalmente Todo Lo Que Tenga Que Con La Capital Santo Domingo Todo Lo Que Tiene Que Ver Señores No Hay Un Parque Que Usted Pueda Agarrar A su Familia Y Llevarla A Pasar Una Tarde De Regocijo Con su Familia A comer Helado Porque Todo Está Lleno De Vendedores Artianos Y Déjeme Decirle Que Esa Gente A veces Hasta Defecan En Los Parques Y Duermen En Los Parques Un Desorden Total Para Usted Poder Ir Con Su Familia Usted Tiene Que Ir A Un Lugar Privado Y Cerrado Porque Si No Es Privado Y Cerrado También Ahí Se Meten Entonces Los Parques Las Zonas Que Son Naturales Que La Gente Debería Ir A Pasar Un Rato No Hay En La Capital Por Eso Yo He Decidido Ustedes Me Disculpa A La Gente Que Me Sigue En La Capital Yo Duré En Mi Niñez Yo Duré Mucho Tiempo En Santo Domingo Viviendo En Mi Niñez Después Cuando Me Hice Adolescente Después De los 18 Años Adolescente Después De los 18 Años Que Terminé El Bachillerato Me Fui A Estudiar Hacer Mi Carrera Y Y Y yo Viví Varios Años En La Capital Señores Pero en ese Tiempo No Me Gusto O sea Decidí No Vivir En La Capital Primero Por la Delincuencia En Cualquier Punto Te Atracan O sea En Cualquier Zona Te Atracan Las Inundaciones Y También La Situación Que No Hay Un Lugar Público Donde Tener Tener Paz Y Tranquilidad Comprenden Y Me Disculpan Ustedes Saben Que Las Cosas Son Así La Gente Que Vive En Santo Domingo Saben Que La Cosa Es Así Me En Un Lugar Bonitísimo Posiblemente Después Yo Le Pueda Subir Fotos En Mi Red Verdad Pero No Puedo Decir Donde Estoy Porque A veces Tratamos Temas Que Comprometen Intereses De Algunas Personas Verdad Y No Tenemos Los Recursos Para Pagar La Seguridad Como Lo Hace Tolentino Y Por eso Tenemos Que Estar No Oculto Porque Yo No Me Encuentro De Nadie Yo No Tengo Miedo Pero A Veces No Me Gusta Decir Donde Me Encuentro Así Señores Que Quiero Que Sepan Que Llegaron Ahora Todas Las Informaciones Que Yo Le Pasé Yo Sé Que La Transmisión Fue Un Poquito Larga Yo Se La Voy A Dejar Para Lo Que Llegaron Ahora En Vivo Solamente Les Recuerdo Que Tienen Que Suscribirse Al Canal Lo Que Todavía No Lo Han Hecho